Como un anuncio que no cumple con las expectativas de los consumidores toda vez que no se aborda la problemática de fondo, definió la Agrupación de Consumidores Chiloé Activo la disposición emanada desde la Subretendencia de Electricidad y Combustibles, donde se resolvió en los pasados días que será obligatorio que las empresas eléctricas compensen a sus clientes tras un apagón. Son los típicos anuncios que en la práctica no aportan nada al consumidor y no mejoran en nada la situación que es el problema de raíz. El problema hay que enfrentarlo con una buena gestión y aquí el problema es la gestión de la empresa Saesa. Saesa no invierte en la mantención de los transformadores, de los postes y todo lo que significa el tendido eléctrico para que entregue la electricidad a los domicilios. Y es algo por lo que todos estamos pagando en la boleta. Así que esos típicos anuncios ya los conocemos y sabemos que en la práctica se traducen en nada para el consumidor. Junto con disponer que las empresas ejecuten un trabajo exhaustivo en cuanto a la mantención de su infraestructura, también está de por medio el hecho de que se acentúe la fiscalización de estas, un tema que en el caso de la región de Los Lagos aún es deficitario para la Agrupación de Consumidores Chiloé Activo. A pesar de que de repente el SEC tiene muy pocos fiscalizadores en este caso, pero ejerce una labor de fiscalización a la empresa Saesa, en la práctica no se traduce en que esta mejore muchos servicios, porque imaginarás tú que un fiscalizador que se encuentra en Puerto Montt y que está para toda la zona de la provincia, digamos, de Chiloé y la provincia de la décima región, entonces es difícil de que pueda fiscalizar si hay dos o tres. Entonces en la práctica las empresas no se preocupan de mantener estos servicios en la calidad que corresponde a los precios que ellos cobran a los usuarios. Así que en ese aspecto yo pienso que como todo lo que ya sabemos y se ha venido repitiendo, la ley siempre está favoreciendo a la empresa en desmedro del consumidor que es el que paga mensualmente las cuentas. La disposición de compensar a los clientes de las empresas eléctricas tras un apagón está vinculado con la aplicación de multas a las eléctricas por el corte registrado el 14 de marzo del año 2010. Sin embargo, respecto a los montos involucrados, el propio ministro de Energía indicó en la oportunidad que no depende ni de la superintendencia ni de dicho ministerio la determinación de estos, ya que los montos son fijados por la normativa vigente. Gracias.